Música Que tal amigos los saluda aquí Charro Lomeli Amigos de DNA, amigos de Team Charro Pues bueno hoy hicimos grabación del entrenamiento de pectorales Con tríceps Trabajamos pectorales, banca plana Con barra Hicimos 4 series Aumentándole peso y en la última hicimos drop set Bajándole de peso Sacamos con 3 discos, luego con 2, luego con 1 E igualmente de igual manera en el inclinado con barra Fuimos subiendo peso, al final llegamos a 3 discos por lado Y al final la serie final hicimos una drop set 3 discos, 2 discos, 1 disco De ahí nos fuimos al press inclinado con mancuerna Ya un poco ya cansados, un poco ya bombeados Fatigados Pero con todo el ánimo Y sacamos nuestras 4 series De 8, 10 repeticiones por ahí Y luego hicimos 2 ejercicios de aislamiento Que fue crossover al frente Y crossover abajo Para darle forma a los pectorales Esta fue nuestra rutina de pecho Pusimos el tríceps Hicimos una extensión en máquina Para lubricar, calentar bien las articulaciones Hicimos 4 series Hicimos fondos en máquina Pero es california 2 ejercicios de empuje Para darle redondeza al tríceps Darle ese aspecto de bombita para atrás 2 ejercicios de empuje Y terminamos con un ejercicio de extensiones de codos al frente Obviamente con los codos separados Para trabajar las piernas proximales A la parte de arriba O que inserta con los hombros El tríceps Y así traba a atacar todos los ángulos Los diferentes ángulos más bien Los tríceps y los pectorales Esperemos les sirva amigos Estamos subiendo por ahí videos de entrenamientos Tal cual como lo hacemos Ya no son editados Ni nada es Lo que es como entrenamos Esperemos les sirva Ya saben el Charro es amor El Charro los ama Y les gusta compartir lo que hacen en el gimnasio DNA evoluciona Team Charro La evolución Los amo ¡Suscríbete! 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 She rock her hips, then wave and sip She rock her hips, she rock her hips She rock her hips, then wave and sip I like it when she rock her hips, she take it low She grab the towel and wipe the bone Oh, oh, shit And I know it's just me and her and I'm in my zone Goddamn, check out her rap Shawty got a fat ass, watch her throw that shit back And say she speak like slats Let you put her on the train Every day you eat lots, hell motherfuckin' snack Now I got 32 flavors of that bootylicious bubblegum Raspberry, grape, cherry, come and get the sundae bun Yummy, yum, baby, not your ordinary lady Known the drivin' niggas crazy, Willy Wonka wanna pay On the daily, off the heels of rock my heels We'll shake my skittles, soda pop it, watch it sizzle Made it shit right here to shoot Smokin' on the hot and drizzle Wanna taste it just a little Rock my heels and make it wiggle Wave and sip and niggas I like it when she rock her heels I like it when she rock her heels Then wave and sip She rock her heels The wave that sip She rock her heels Gracias.